Este video lo tenes que ver completo, no te estoy mintiendo, si lo ves a ver completo te vas a dar cuenta porque A ver, como explicarle, agradecerle que la vienen rompiendo, descosiendo, por eso, por eso va a haber cositas a lo largo del video con el tema likes La vienen rompiendo, los videos vienen explotando de likes, cada vez tienen más, cada vez más gente se suscribe al canal Así que, gracias de verdad, pecho frío De verdad porque no cuesta nada, como siempre digo, no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo Así que este video no puede bajar, camino a 20.000 likes en 3 o 4 días y muchas suscripciones Trato La cara de boludo que tengo es impresionante Te tiro el primer regalo, soy el capitán argentino de Food United y si participas comentando los comentarios, los links, mejor dicho Que hay en la descripción, de la forma más ocurrente, creativa, cómica o ingeniosa Podés ganar, podés ganar un jugador del equipo de la semana totalmente intransferible en tu cuenta, gratis El que lo responda de la mejor forma, con su momento volta en FIFA 20, lo va a ganar Cualquiera, Colorado, De Bruyne, Dybala, Sané, la semana que viene sale Neymar, Messi, Ronaldo Lo vas a poder pedir porque van a ser jugadores de la semana Y si ganas, vas a poder elegir el que quiera El que no participa, es porque realmente, no sé que está viendo este video, no te gusta el fútbol hermano Hoy me voy a poner a prueba y a lo largo del video va a haber otro regalo No sé en qué momento, por ahí dentro de un rat... Lo tenés que ver completo, porque a lo largo del video alguien va a poder ganar algo más ya, instantáneamente Me voy a poner a prueba, pongo a prueba al Turulo, pongo a prueba a amigos, a Robert, Coco, Papi Gaby, VTuber Pongo a prueba siempre a gente y hoy me voy a poner a prueba Vamos a ver cuánto sé de transferencias del fútbol argentino en base a los clubes que jugaron Vamos a ir viendo imágenes, imágenes que me preparó un amigo Imágenes que no tengo idea con qué club son y los vamos a ir viendo Y tengo que ver cuántos jugadores del fútbol argentino arriesgo Adivino, mejor dicho Si arranco así, va a haber problemas Vamos con el primero, a ver, a ver... Ah, menos mal que... Copado, mi amigo Vélez... Somoza Este es Somoza Vamos, 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 va, vamos, vamos, vamos Y este... News, MLE, Unión, Málaga Boca Independiente Me dolió esta, ¿eh? Me dolió no haber embocado... Nada, y esto... Eh... Armenio, Chacarita, Tigre, Tigre... No sé, boludo Eh... Pero... ¡Ey! No, pará, pausa, pará, 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 pará ¡Ey! ¡Ey! Te estás yendo a la mierda Estás utilizando jugadores que duelen De verdad te lo digo, chabón A ver Ferro Armani Armani, Armani Franco, Spiderman, Armani Mostrámelo Mostrámelo Bien, adentro ¿Cómo vienen ustedes? No chamullen como vienen ustedes, ¿eh? A ver acá Eh... Unión, Santos, Boca, Lanús No sé, boludo Da... ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale, loco! ¡En serio! Quilmes, Mallorca Quilmes, Unión Quilmes, Estudiantes Quilmes... ¡Pará quién es, boludo! No tengo idea Ey, ey Para, no, no, no No, 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 no Yo vengo pifiendo Quizás algún hincha de Estudiantes Lo puede saber Estudiantes ¿Es considerado Equipo grande? ¿O no es considerado Equipo grande? Y se va a armar Quilombo en los comentarios A ver Ey, díganme ustedes Díganme ustedes No, ey No, no No me puteen en los comentarios Armani este picante Este lo sé Este lo sé En laucha En laucha Acosta Porque he grabado un video Y porque además Ese dibujito Pin, 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 pin De los escudos Me doy cuenta Bien Adentro He pifiado las más difíciles Que es Esto no tengo idea Vélez Colón Andás a ver dónde Andás a ver dónde Andás a ver dónde Neuls No tengo idea No sé quién es ¿Para qué te voy a mentir? Menos mal que te dije Que sea medianamente O sea Me hacías quedar Como un boludo Con mi gente ¿Me podés sacar El efecto cabezón Encima que me armá Las imágenes? Me pelotudías ¿Espinoza? ¿Espinoza? Lo caliente que estoy guacho Este Racing Manchester City Socolini 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 No mi culini Socolini Nada soy un boludo No Socolini Bien Bien ¿Y este? ¿En cuántos club jugó? No sé No tengo idea ¿De chacarita? No tengo idea No Maurito Maurito Matos Crack Crack Viejo goleador Crack Mal ¿Eh? ¿Y este? Esto está difícil A mí me está yendo No bien No quiero decir mal ¿A ustedes qué onda? ¡El Prato! ¡El oso! ¡El oso Pratito! Yo tengo fotos con el loco ¡Eh! ¡El oso! ¡El oso por tigre por boca me di cuenta! ¡Les juro! En lo que me terminó de comenzar fue el último paso Sao Paulo River Ricky Ricky ¿Este es fácil? Fácil Me callo la boca Vamos a esperar ¿Eh? Un poquito Ricky Centurión Es acá Es acá No puedo fallar Y cuando venga Clavo pausa Pausa Ricky Lo acerté Vengo a ver Si, ustedes me van a decir Espero que no Mira Todo El video Recuerden que el like es gratuito No cuesta nada Amigos Cero Así Cero 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 como mis messis Vamos a seguir Está picante esto ¿Eh? Sao Paulo El rabonero Bufa Bufarini hermano Esta no se me escapa No se me puede escapar esta Es bufa Es bufa Es bufa Atlético Neuls Colón No Es el pulga Pero no sabía que había jugado en Neuls No sabía que el pulga había jugado en Neuls Bien hermano De Neuls A defensa y justicia Vos sos una basura El que haremos este video Es una basura hermano No tengo idea Que se yo No, no, no Quien No se Dale Hey Dale Como Con todo el respeto Ese quiero un saguín Pero dale Es difícil Me tiras a matar Basura Del Del bicho a boca San Lorenzo Ahí De San Lorenzo Me mata ese club Que no se quien es Estudiantes River Huracán Estudiantes River Huracán La puta madre Odio perder A ver acá A ver acá Rafaela Talleles A ver acá Ehh Ehh Che Ehh Boludo Muy difícil Esto Ustedes creían difícil A ver si acertaron más que yo Dificulto eh No tengo idea hermano Leandro Godoy Con todo respeto Me están tirando a matar hermano Chicago El bicho San Lorenzo El que no erra penales Ortigosa Ortigosa hermano Ortigosa Vamos ahí Néstor Bien hermano Me mata como te patea el penal Va con una moral Como cuando yo salía del boliche Pará No, no tanto Independiente o limpo Independiente Independiente o limpo Independiente Habrá ido cedido Porque Esto no será Errar Con los de mi club Me hace calentar ¿Quién Sos vos? ¿Será El que juega De cinco El ¿Cómo se llama El loco? El que juega A ver A ver Voy a poner pausa Juega de cinco Wilmar Lo sé Miren lo bueno que soy Yo soy bueno No estaba pensando en Wilmar Así que Ey Yo soy bueno Ustedes sean buenos Suscríbanse Absolutamente Todos Y dejen su like Y todavía no te vayas A ver acá Deportivo Cali Atlético Madrid Villarreal River No tengo la más mínima idea No tengo la más mínima idea Estoy haciendo zapito No sabía Papel de boludo Acá Papel de boludo Acá Papel de boludo Acá FIFA 20 acá Quien canjeé Primero Este código Se va a estar ganando Un código de FIFA 20 Por haberme acompañado Y porque dije que hoy Iba a haber regalos Amigos Like Suscribirse Si este video Pasa los 20 mil likes En pocos días Seguime en Instagram Porque va a haber otro regalo Nos vemos ¡Gracias!